Hoy voy a organizar mi habitación, voy a hacer una limpieza, vaciar los cajones, reorganizarlos, cambiar algunas cosas, el armario, ordenar toda la ropa que tengo fuera. Así que nada, me apetecía grabarlo y traerlo conmigo y eso. Estoy hoy súper cansada y mira que he dormido, pero no sé. No sé si habréis visto mi vídeo anterior, pero hice una colaboración con Stationery Pal y ahora os voy a enseñar. Me mandaron esta pedazo de caja que es enorme y tiene, bueno, mil cosas de papelería y tal. Que si no habéis visto mi vídeo anterior, os la enseño todas en el vídeo anterior. Mi intención es todo eso de la caja guardarlo en este mueble que en verdad lo tengo ya lleno, entero, desordenado y tal. Bueno, esa es como la excusa para poner hoy un poco patas arriba a mi cuarto porque quiero organizar esa cajona entera y ya que estoy con eso, pues seguramente me puedo organizar los demás muebles. Vale, ya lo tengo todo aquí sacado y lo que voy a hacer ahora es limpiar los cajones, que voy a aprovechar que ya los tengo vacíos y tal. Bueno, el tercero no lo he vaciado porque es el del maquillaje y yo solo quiero organizar aparte. Los demás son como de material color, de papelería y tal. Y lo que voy a hacer es pasarle un panito para limpiarlos. Vale, ya está limpio y ahora voy a empezar a organizar todo esto y voy a separar por un lado las cosas que quiero y por otro las cosas que no quiero. Y luego con las que no quiero voy a ver cuáles son para tirar o cuáles son para dar o cuáles son para guardar en otra habitación. Vale, pues ya he organizado todo lo que quiero y lo que no. Tengo ya aquí, son cargadores, estuches, unos folios que por ejemplo estos irían aquí. Vale, como ya tengo este permanente, estos dos los voy a sacar y los meto en este estuche. Bueno, estas son todas las cosas que quiero guardar en los cajones, ¿vale? Y aquí en la cama he puesto cosas que me voy a llevar a otro sitio o que no quiero y tal. Vale, pues ya he terminado de ordenar todos los cajones. Os los voy a enseñar uno a uno porque creo que han quedado bastante bien. Mirad, este es el primer cajón, ¿vale? He puesto aquí en esta caja que son de Ikea cargadores y tal, ¿vale? O cables, aquí hay más cables, me parece auriculares y aquí hay pastillas, medicamentos y eso. Luego aquí he puesto el fiso para tener la mano. Estos son toallitas desinfectantes pero tenemos que comprar que aquí en la otra mitad van toallitas para limpiar las gafas. Estos son mi batería portátil, unos chicles, la grapadora y aquí detrás hechas las cosas que no utilizo o utilizo menos que tengo. Esta lamparita que es de pulsar, que hago en pilas. Aquí hay algunos bolis. Aquí hay USBs. Y luego estas son unas tarjetas así de... para estudiar la calculadora y ya estaría. En el segundo tengo las cosas un poco más creativas y tengo aquí todas mis libretas, ¿vale? Aquí el planificador, atrás he puesto las pegatinas y los sobres y encima una libreta sin usar. Y luego aquí tengo los washi tapes, algunos rotuladores, esto que es pegamento, más washi tape. Aquí tengo clips y gorillas, las acuarelas, esto que es para los archivadores y las gafas. Y eso es porque tengo los dos primeros cajones que son como los de papel de guía. Luego viene el cajón del maquillaje que también lo he organizado y lo he cambiado entero. La verdad es que se ve un poco desordenado, pero está ordenado, ¿vale? Aquí en esta caja que también hay que quiera tengo las brochas de maquillaje para que no les entre polvo. Después encima tengo esta paletita de ojos. Aquí en esta cajita tengo todos los productos que son para cara, polvo, colorete, iluminador, base y corrector. Ahí tengo otro colorete. Y en esta otra tengo todas las cosas que son para labios. Aquí tengo pintalabios y líquidos, tal. Aquí tengo una cremita y el cacao. Luego en este cetito tengo glosses pequeñitos. Y aquí en esta caja tengo todas las cosas que son para ojos, menos esto que son unas bases de maquillaje de prueba que las he puesto ahí. Pero bueno, tengo aquí... Ah, bueno, y este tampoco. Es que no me cae bien otro sitio y lo he puesto ahí. Son glosses también. Y estos son mini paletitas para los ojos. Y aquí ya tengo los rímel, el pizarro de pestañas, esto que es para las cejas. Y nada. Y aquí atrás en la caja esa blanca que veis tengo los pintauñas, que yo no me suelo pintar las uñas. Así que lo he puesto ahí en el fondo porque es que no lo voy a necesitar sacar. Y esos rímelos que veis es para limpiar las brochas. Y este sería el cajón del maquillaje. En el cuarto cajón lo tengo más limpio por fin porque antes tenía todos los estuches aquí y se me robaban los folios al sacarlos y todo. Aquí tengo cosas de la universidad, de estudiar, papeles importantes. Que lo quiero dejar un poco más vacío para cuando me vayan surgiendo más cosas. Y en el último ya sé que he puesto todos los estuches y la funda del ordenador con el ratón y tal. Y nada, eso ha sido como ha quedado esto. Y la verdad es que estoy súper contenta, me siento mucho más organizada ahora. Vale, pues ya he terminado de organizar los cajones estos que veis aquí de al lado del escritorio. También, bueno, no os lo he enseñado, os lo voy a enseñar. Vale, mirad, aquí en el escritorio tengo lo mismo. Tengo este vaso con todos los headings. No, headings, ¿cómo se llama? Los, estabilo eso. Vale, luego aquí tengo otro vasito con bolígrafos, subrayadores y tal. Y luego aquí en estas cajitas he puesto estos post-its. Luego estos que son así para marcar páginas. Y estos clips porque me parecían súper monos. Y en la de abajo he puesto como, bueno, está un poco desordenado. Pero aquí no caben tantos. Los tengo que poner en diagonal. He puesto como recambios para cuando se me gaten eso. Pues aquí tengo para cambiarlos. Y nada, los pongo ahí abajo porque no me gusta que se vean. Y así quedaría. Y ahora sí que sí me toca ordenar el armario. Que lo que quiero hacer es ordenar estos cajones de aquí. Porque es que me da vergüenza enseñarlos. Mirad, están. Bueno, a ver, no están tan desordenados. Pero, bueno, sí, ¿veis? Este sí, por ejemplo. Y los quiero organizar. A ver cómo lo hago. No sé cómo hacerlo porque es que los he intentado organizar muchas veces. Siempre se me acaba desordenando. Pero, bueno, voy a intentarlo. Y esta parte sí que me da más miedo porque sé que una vez que abra esos cajones voy a tener que abrir todos los demás. Así que nada. Vale, mirad cómo lo tengo todo. Esto sí que es un desastre. Voy a intentar ordenarlo. He vaciado ya todos los cajones menos el último. Porque en el último lo que tengo son bufandas. Y ya están ordenaditas. Así que no quiero dar mucha vuelta. Que además no creo ya que me las vuelvan a poner hasta el invierno que viene. Ya he organizado estos cuatro cajones. Mirad. En el primero nos encontramos con esto. Que, bueno, esta cajita me la compré en Aliexpress. Y es para organizar los pendientes. Después, aquí en estas dos cajitas tengo pulseras y los collares estos que se hacen con las bolitas. Que nada, los he puesto ahí porque pulseras no me pongo mucho y esto solo me lo pongo en verano. Esto es como una cajita de un anillo. Y aquí he puesto esto para cuando me vaya comprando anillas pues ir dejándolos ahí. Y nada, aquí debajo en esta caja tengo como muestrecitas o mini perfumes para cuando no me vaya de viaje. Y luego encima tengo esto que es como un neceser para llevarse las joyitas de viaje. Luego aquí en esta cajita tengo todos los relojes, ¿vale? Y aquí, bueno, como veis, un truco que os doy es que le pongáis el nombre a la cajita para que sepáis lo que tenéis. Aquí tengo mini carteras. Esto que son las bolitas para hacer las pulseras estas. Y aquí tengo tarjetas, tickets y demás que quiero guardar. Y por último aquí, como veis, tengo las cintas del mundo. Vale, en el segundo. A ver, no tiene cada cajón una categoría, pero bueno, son cosas que sé que las tengo aquí guardadas y ya está. Tengo aquí gafitas de sol, ¿vale? Luego aquí tengo medallas, vamos a poner el nombre. Aquí ponía gafas, porque atrás estaban aquí las gafas de sol, pero ahora lo que he puesto aquí son necesarios. Después, aquí atrás en el fondo hay una caja con más cajas pequeñitas que no tienen nada. Y por si algún día necesito guardar anillos o lo que sea, esta es otra caja con más cajitas pequeñitas que no tienen nada. Y ya esto es un poco de sucesor. Tengo aquí céntimos, no sé por qué, no sé en qué momento me voy a ir por poner ahí unos céntimos, pero bueno. Tengo un candado para el gimnasio que no lo he abierto todavía. Esto que es para los mosquitos, que tengo que comprar las patillas y ponerlas aquí. Y esto que son tampones para los oídos porque me digo por comprarlo, pero les recomiendo una amiga, pero al final me parecen muy incómodos y no los uso. Y luego el tercer cajón lo tengo ya más vacío, tengo dos paraguas. En esta caja guardo lo que es la caja del iPhone, de los auriculares y eso, y mi altavoz. Y luego y la última, las bufandas. Bueno, sí que es verdad que ese cajón se ha quedado un poco más vacío, pero seguramente iré encontrando cosas para guardar ahí. Lo que quiero hacer ahora es organizar todo esto porque sinceramente lo abres y se ve un poco desordenado. Los bolsos de arriba casi que ni caben, la ropa está súper desordenada. Y lo que voy a hacer es sacarlo todo y luego volver a ponerlo. Mirad, he hecho como un plan de enviar a Mario, ¿vale? Que son tres puertas, en la primera puerta está la barra esta para colgar percitas y creo que aquí, bueno, obviamente voy a poner ropa de colgar, blusa, camisa, luego todos los cajones. Ya los hemos ordenado y luego tengo aquí cinco baldas, que creo que las tres primeras voy a poner zapatos porque es casi lo que más tengo. Aquí vaqueros porque es que si no los pongo aquí, creo que en la cómoda no me caben. Pero voy a intentar que me quepan en la cómoda porque así tengo esto y esto para bolsos y no sé, me parecería más cómodo, pero bueno, si no, lo pondré ahí. Y luego aquí voy a colgar prendas más largas que se ve chidos, aquí se arrogarían pantalones largos, chaquetas, abrigos y eso. Ya está todo vacío. Mirad, tengo aquí en la cama toda la ropa, los bolsos, los zapatos. Bueno, creo que voy a quitar estas dos fotos de aquí porque, aunque me gustan mucho, las voy a guardar, como recuerdo, porque siento como que se queda el armario sucio con las fotos y está así que las voy a quitar. Vale, y os quería enseñar bien esto que son unas cajitas de Ikea, ¿vale? Y grabé en el y en muchísimos colores y para guardar los zapatos que están genial, que son, le quitáis las primeras del fondo y se pueden doblar para guardarlas. Y además tiene aquí como un velcro para taparlas, ¿vale? Lo que pasa es que yo pues me la tapo porque me parece más incómodo estar abriéndolas y cerrándolas todo el tiempo. Y mirad, he puesto aquí en la primera balda los que más utilizo o las deportivas que más utilizo en el día a día. Luego aquí abajo he puesto botas y las zapatillas del gimnasio y otras que utilizo menos. Me falta dejar un espacio que se me ha olvidado para las de deporte, pero bueno, ya lo haré. Porque estas de aquí abajo del todo no las utilizo casi nunca, de hecho muy pocas veces. Tengo mis zapatillas, estas dos se van a ir para donar o algo, porque no me las pongo, están ya un poquillo viejas. Y así puedo dejar espacio para las de deporte. De todas formas ahora cuando haga el cambio de ropa a verano sí que voy a tener casi todo lleno porque de verano no tengo más sandalias y tal. Y todas las cosas que están aquí van a irse a los cajones de la cama. Mira el copito, hola. Vale, y ahí arriba he colocado los bolsos. Que bueno, tengo otro más así grandecito, por es que no me caben. Y estos son los que más utilizo, así que los demás pues se guardan en otros armarios. Y los he puesto así porque es real que no tengo otra forma como colocarlos. Y un truco es que si tenéis demasiado bolsos, por ejemplo, aquí dentro de este hay otro que se puede doblar así fácil que es como este y lo he metido dentro para ahorrar espacio. Y si no, al fondo, como esto es profundo también me cabrían más. Así que así se ve más ordenado que antes porque antes tenía ahí como unas cajas al fondo y no cabían bien. Entonces he quitado las cajas que he mirado. Son estas, esta que es de medias y esta otra que guardo bolsos así más chiquititos. Y ahora veré dónde la pongo. Voy a pasar a los pantalones. Al final se ha quedado así. Los vaqueros no los he puesto porque es que no cabían, no sé por qué. De repente esto que se queda muy grande aquí, un espacio muy pequeñito y no cabían. Y he decidido poner todos los versillos gorditos para dejar un cajón de la cómoda libre. Mirad, se han quedado así. Ahí están todos. Los he tenido que poner así, no puedo poner uno al lado del otro porque es que no caben. Aunque quedaría mejor, pero bueno, eso no se va a ver desde el lado porque lo que se ve es esto. Y aquí lo que voy a poner es esta caja que es la de las medias y tal. Y esto justo encima que es de los cinturones y en verdad para aquí queda cuadradísimo y todo. Y creo que se va a quedar así, la verdad. Ahora no los voy a usar mucho estos versillos pero yo creo que para invierno va a ser un poco rollo lo de poner eso así. Pero bueno, seguramente de aquí a invierno lo cambié otras tres veces. Y bueno, así han quedado estas faldas. Voy a organizar la ropa que si veis todas las perchas son iguales, las compré en Amazon que ya les enseñé en un vídeo. Bueno, esto no es igual. Quiero ponerlas todas iguales. Y las voy a empezar a colgar. Creo que voy a colgar las cosas más o menos por estilo de ropa. Tipo blusitas con blusitas, chaquetas con chaquetas y también por color. A ver qué tal. Vale, mirad. Al final lo he acabado organizando un poco por colores porque aquí si no me daba la sensación de que quedaba súper desordenado. Y como veis las perchas son todas las mismas. Vale, así es como ha quedado más o menos el armario. Es que como demasiadas cosas entonces se ve como muy recargado. Y luego aquí en este otro lado tengo lo que son los vestidos, las falditas, los pantalones, vaya, parte de abajo y abrigos. Mira, aquí tengo los abrigos, falditas, más falditas, falditas, falditas. Luego estos son vestidos, monos, vestidos, vestidos. Y aquí ya tengo pantalones largos. Vale, y se me olvidaba pero ahí abajo he puesto lo que son las cajitas con los bolsos más chiquititos y más de pieza para salir y tal. Lo he puesto ahí. Y nada, ahora sí estaría listo el armario. Ahora sí me toca organizar la cómoda. Que bueno, este cajón y este ya lo tengo ordenado. Ahí tengo la ropa interior y esto lo voy a enseñar. Lo tengo ordenado con esta cajita que también son de Ikea. Y he puesto las camisetas así como en rueditos. Y luego aquí tengo tops oscuros. Y aquí tops más claritos y tal. Aquí tengo pantalones cortos. Y la camiseta, que es que tampoco tengo mucho así de camisetas y tal. Así que me cabe todo en un cajón. Después aquí guardo pijamas. Y pijamas que no los voy a enseñar porque está fatal el cajón organizado. Lo voy a organizar porque tengo muchísimos. Y luego aquí ropa de deporte en estos dos sudaderas. Y en estos pues tendré que poner en unos jerseys y en otros los vaqueros que los tengo ahí en la cama. Bueno, no le he hecho cuenta eso. Ya tengo la cama más despejada por fin. Vale, pues ya he terminado de organizar los cajones. Y bueno, aquí os lo voy a enseñar al final. Tengo los pijamas. Aquí en esta caja tengo las camisetas, pantalones, pijamas más de invierno. O no sé si es cuando era pequeña. Luego aquí, esto ya os voy a enseñar. Camisetas y pantalones cortos. Aquí tengo la ropa de deporte. He puesto camisetas de algodón. Aquí camisetas como de clubes. Aquí pantalones cortos, pantalones de chándal y mallas. Y he dejado un espacio por si lo necesito. Después, aquí he puesto todos los vaqueros. Aquí he puesto jerseys, chalequitos, finitos y eso. No son los gorditos del armario. Aquí abajo tengo sudaderas como más monas para salir y tal. Y aquí más sudaderas, pero más cómoda de deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!